¡Hola, hola mis queridos niños! ¡Qué alegría es saber que nos están acompañando en este día! Hoy aprenderemos sobre estudios bíblicos. Para ello les contaré la siguiente historia. Teresa asiste a la iglesia. Es obediente a sus padres y muy alegre de su familia. Estudia la Biblia y ora todos los días. Sin embargo, siente que algo le falta y no sabe qué. Un sábado por la tarde, mientras estaba en la iglesia, escuchó que en el momento del mensaje central, otro niño dijo que para estar completamente fortalecidos en nuestra vida espiritual y no sentirnos vacíos, además de orar y leer la Biblia, necesitamos enseñar la Biblia a nuestros amigos. Es decir, dar estudios bíblicos. Al día siguiente, Teresa invitó a dos vecinitos de su edad para que estudiaran el curso bíblico, yo creo. ¡Con ella! ¡Así es! Además, hizo una clase bíblica virtual por la plataforma de Zoom, con tres compañeras de su colegio. Hoy, Teresa se siente mucho más feliz que antes y feliz por sus amigos que están conociendo a Jesús y algunos incluso están por bautizarse. La Biblia nos muestra la historia de dos discípulos que caminaban desanimados y tristes porque pensaron que todo lo que Jesús había enseñado había sido falso. ¡Oh! Sin embargo, en ese momento, Jesús se unió a la conversación sin que ellos lo reconocieran. De acuerdo a Lucas 24, 27, Jesús comenzó a enseñarles lo que la Biblia decía acerca del Mesías. Es decir, Jesús les dio un claro estudio bíblico. Por eso, queridos amiguitos, por lo tanto, hoy tú y yo debemos buscar a un amigo o amiga para enseñarle acerca del amor de Jesús. El desafío de hoy es tomarse una foto con la lección, yo creo. Y si ya tienes tu amigo o amiga a quien enseñar la Biblia, tómate una foto junto a él o ella. Sube tus fotos a las redes sociales con el hashtag unaiglesiaenmovimiento y hashtag read. ¡Que Dios te bendiga! Estamos juntos en la misión. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!